Hey yo, RJ, pu 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 pu, desde la silla hasta Querétaro, carnal, con el ángel Castillo Querétaro, lo arca, carnal, ja, ja Agradecido con quien da la mierda, la hipocresía No salgo del barrio, siempre fiel para mi clica La muerte me rodea y creo ya se hizo hasta mi amiga Un blonde, yo me fumo y no espero nada en la vida El diablo me aconseja, el chile que no me deja Ando con el parcero, tu mano destra y siniestra Hey, homie, no sabes qué pasa aquí No te metas o te fuman al estilo del CRI Muchas locas que bloqueo pa' que dejen de insistir Con dinero y sin dinero en mi barrio voy a seguir El diablo me aconseja, el chile que no me deja Ando con el parcero, tu mano destra y siniestra Hey, homie, no sabes qué pasa aquí No te metas o te fuman al estilo del CRI Muchas locas que bloqueo pa' que dejen de insistir Con dinero y sin dinero en mi barrio voy a seguir Este es mi barrio, no me pienso ir No son pocos pero si los necesarios Son esos locos con los que yo rolo el gallo diario Y están dispuestos a darle la vuelta a los contrarios Hey, homie, no sabes qué pasa aquí No te metas o te fuman al estilo del CRI Muchas locas que bloqueo pa' que dejen de insistir Con dinero y sin dinero en mi barrio voy a seguir Hey, homie, no sabes qué pasa aquí No te metas o te fuman al estilo del CRI Muchas locas que bloqueo pa' que dejen de insistir Con dinero y sin dinero en mi barrio voy a seguir